Estoy súper atrasado con esto, incluso ya terminé en la semana 4 Pero este día es la semana 2 y la semana 3 Y en esta semana estuve pendiente de mil cosas, menos de esto Entonces por eso le voy a dar una recopilación De hecho ni siquiera me acuerdo de las fechas En la fecha hay que grabar los vlogs y ese tipo de cosas Entonces por lo menos le voy a dejar que sí los vlogs primero Y después que sí los entrenamientos Hoy es el martes, acabo de llegar a mi casa Porque para no entrenar, estuve todo el día Lo usé, lo metí de lleno para un proyecto De unos negocios que estoy haciendo Entonces estuve haciendo un sencillo temprano Y nada, luego le empecé a meter a esto Pero nada, ya me llené hacia el otro día Me llené creo que también lo voy a meter bastante tiempo Esto lo metí bastante tiempo, por lo menos esta semana Después ya será cuestión de reorganizarme Pero nada, fin Como que, ah, como creo que les comenté ayer Ayer no fue entrenado en nada Hoy ya son, ya es caso, o sea, van a ser los 11 Tampoco he hecho nada porque estoy acomodando las ramas en YouTube En el sentido de que yo dejé subiendo el video de los cambios El domingo y el video de las recopilaciones parte 3 De los videos de la fórmula los dejé subiendo El domingo y ahorita es que se vienen a subir Entonces estaba con el tema de la miniatura Poniendo las anotaciones y ese tipo de cosas Y me recopaba más o menos la mañana Porque me tardé más o menos haciendo las miniaturas Y nada, voy ahorita a salir con Gustavo A sacar unos documentos, unas bromas Y después, no sé Ahorita voy saliendo a cortarme el pelo porque ya, mire, tengo gorra y todo Es muy raro, esta peluca Nada, nada, nada pasa Sé que mi cuarto, eh, seguro de raro Me va a gustar, parezco un avatar Pero bueno, equis Eh, tomé una decisión Y por los momentos Lo voy a estar subiendo en los diarios de Champions También en inglés O sea, subir primero en inglés Y lo antes de esto En el otro canal que he creado para este Lo estaba subiendo en inglés También Pero es que ahorita voy a empezar con unos negocios No tengo mucho tiempo También Que esta semana Voy a estar entrenando Nada así de que se en botales Ni nada de eso Porque Eh, tengo la broma de la tendinitis En el femoral Derecho Y nada Ahorita estaba haciendo estiramientos Y verga Me duele de vacaciones Eso es lo que voy a estar haciendo ahorita Para hacer estiramientos Y eso Se suena Agua Invesil número uno Invesil número dos Invesil número tres Sinceramente Dinón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!